Desde la redacción multimedia del Grupo de Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes. Docentes y estudiantes de distintas universidades del país protestaron en el centro de la capital contra el proyecto de la nueva ley universitaria. Ellos se concentraron en la Plaza 2 de Mayo y partieron a la avenida Nicolás de Pirola con intenciones de llegar al Congreso de la República. Los manifestantes afirman que la propuesta legislativa atenta contra la autonomía universitaria y la gratuidad de los estudios. Desde tempranas horas la ciudad del Cusco se encuentra paralizada debido a las movilizaciones en contra de la ley del servicio civil que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad. El secretario de Defensa de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Rafael Calla, manifestó que este gremio acata la huelga en contra del gobierno nacional. El pueblo se siente traicionado por el gobierno de Yantumala, a quien el pueblo le dio su confianza a través de su voto y ahora viene implementando medidas que van en contra de los peruanos. Acotó que no descartan colocar piquetes en los principales puntos del acceso al aeropuerto Alejandro Velasco Astete. En un aparente ajuste de cuentas, desconocidos asesinaron a balazos a los estibadores Israel Chávez y Harold Cuescas, quienes fueron sorprendidos al interior de un chife en el Callao. Según testigos, las víctimas llegaron al local ubicado en la cuadra 9 de la avenida El Olivar, a borde de un moderno automóvil plomo. Dentro del local, mientras comían, fueron sorprendidos por dos desconocidos quienes le dispararon a pocos metros de distancia. Cuescas habría tratado de defenderse sacando una pistola, pero falleció antes de llegar a disparar. Los asesinos llegaron en una moto y luego de perpetrar el crimen fugaron del lugar. Efectivos policiales presumen que se trataría de un ajuste de cuentas. Y hoy el diario Ajá cumple 19 años informando a los peruanos sobre lo mejor de la farándula local y del acontecer nacional. Aterrizamos a estos 19 años con toda la madurez del caso. Ajá en este tiempo ha hecho camino al andar y ha logrado un modelo que resulta atractivo para sus lectores. Empezando por su temática y luego por su presentación gráfica. Es momento de ir a conocer la noticia deportiva. La selección peruana logró su mejor ubicación en la historia del ranking FIFA, luego de escalar 11 posiciones en la tabla mundial y llegar al puesto 19 de este escalafón. La victoria por 1-0 ante Ecuador en las clasificatorias al Mundial de Brasil 2014 les permitió a la escuadra de Sergio Marcarián alcanzar la casilla 19 con 898 puntos, siendo la sexta mejor selección de Sudamérica en la lista. Contenido informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, El Bocón, Yajá. También síganos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tenga una buena tarde. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.